El gerente general del gobierno regional de Cajamarca, César Flores, indicó que el gobierno central ha destinado el presupuesto de apertura que asciende inicialmente a 59 millones de soles, presupuesto que no alcanzaría para cubrir las necesidades de la población. Bueno, el gobierno regional tiene una demanda de alrededor de 300 millones de soles para el 2016, para inversiones, porque el presupuesto de apertura para actividades y proyectos es de más de 1.200 millones de soles. Lo que sí ya tenemos la aprobación del marco para el próximo año, solamente contaríamos con un presupuesto de apertura de 59 millones. Eso implica que nuevamente tendremos que hacer todos los esfuerzos para que se haga gestión, como se ha hecho este año. Este año empezamos con 56 millones, al final hemos terminado con compromisos y convenios por más de 500 millones de soles para la región. La región de Cajamarca tiene una serie de necesidades y proyectos en ejecución. Ganaderos, productivos y de seguridad ciudadana específicamente son algunos de ellos, los cuales deberían ser ejecutados para el próximo 2016, aseveró el funcionario. Existe todo un conjunto de prioridades, están los proyectos productivos, el proyecto ganadero por más de 60 millones de soles, el proyecto de la granadilla, el proyecto de seguridad ciudadana que también estamos trabajando para incorporar a las rondas campesinas al proceso de seguridad ciudadana vía inversión pública. Mediante capacitación, equipamiento, mediante todo un conjunto de actividades que permitan fortalecer la organización y que nos permitan tener mejores condiciones de seguridad, tanto en la zona rural, a través de las rondas campesinas, como también en las zonas urbanas. Se ha formado además una comisión técnica para culminar algunas obras por impuestos. Es decisión de la empresa privada, tenga la voluntad y el interés de apoyar la ejecución de estas obras, indicó. De que probablemente no tengan interés de trabajar con el gobierno regional, pero si es que no tienen interés, tampoco no podemos forzarlo, porque es un tema de decisión de las empresas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros hemos suplido eso a través de gestión, a través de diferentes proyectos. Ustedes saben que ya estamos en la fase final de la licitación de dos proyectos importantes, que es el hospital de Cutervo y la carretera del Empalme a Santa Cruz, por más de 150 millones de soles.